Música Me gusta ver el mundo como un lugar armonioso. ¿Estás trabajando? Fijo hacerlo. No tienes que recordarme que soy vieja. El Gran Premio de Literatura El Nobel de María Linde Yo estaba aquí, en la Toscana, y aquí me quedé. Aquí conocí a mi marido. ¿Qué pasa con ese nazir? Está mal de la cabeza. Ayer, en Roma, ocurrió una tragedia. Cuesta imaginar una obra de arte más poderosa. ¿Le pareció apropiado ignorar las consecuencias morales? De sus palabras. Sabe lo mucho que la admiro y la respeto. Si solo hiciera una declaración que lo explicase todo. Han cancelado tus encuentros literarios en Suecia. Bien, allí hace frío. Todo lo que no sabes es que muojo por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!